Contacto TV, al servicio de la comunidad. La Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda sigue invitando a los contribuyentes para que aprovechen los descuentos de ley con relación al pago del impuesto predial. Del mismo modo, se invita a los dueños de establecimientos comerciales a cancelar oportunamente el impuesto de industria y comercio. Recuerde, el pago oportuno de sus impuestos es vital para el desarrollo del municipio. Para poder desarrollar los programas, estrategias y proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo, es absolutamente necesario contar con recursos económicos que son dirigidos al cumplimiento de las metas propuestas. Para ello, la Administración realiza permanentemente gestiones y acercamientos con los entes departamentales y nacionales con el fin de buscar recursos que son destinados a su ejecución, sirviendo como soporte adicional a los recursos propios. Pero asimismo, se requiere de la decidida participación y colaboración de la comunidad en relación al pago oportuno de los impuestos de industria y comercio y predial, recursos que forman parte vital para el desarrollo progresivo del municipio. De esta manera, la Administración Municipal y la Secretaría de Hacienda vienen adelantando una agresiva campaña publicitaria a través de pendones informativos con el fin de incentivar a los habitantes a que aprovechen los descuentos de ley y realicen oportunamente sus contribuciones o acuerdos de pago. Pago del impuesto predial, hasta el 28 de febrero 15% de descuento, hasta el 31 de marzo 10% de descuento y hasta el 30 de abril podrán hacer su pago con un 5% de descuento. Acérquese a la Secretaría de Hacienda y haga el pago oportuno de sus impuestos. Alcaldía Municipal de Cibaté, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal. Calidad con experiencia al servicio de la comunidad.